Bueno, Amalia es una de las tantas damnificadas, son varios acá en la zona, no solamente de Reconquista, sino Avellaneda, Los Laureles, Malabrigo, Vera, en toda la zona y a nivel país, obviamente. El caso de Amalia, en particular, fue el primero de la provincia que nos hace lugar a una medida cautelar que se pidió, donde obligan a las empresas, en principio, a no tenerlas como morosas, a la persona que está atrasada por esta situación tan especial, segundo, obligan a las empresas a tomar como forma de pago un monto que es aproximadamente el facturado al mes de abril de 2018 y también, otra de las cosas que pedimos dentro de la cautelar, suspender las ejecuciones prendarias. De hecho, no pueden siquiera iniciar juicios de ejecución prendaria. Eso es, en principio, y sienta un precedente importantísimo porque es el primero que se da en la provincia, al menos yo no tengo contacto con colegas de otras partes de la provincia y todavía están a la espera de una resolución. Eso es lo novedoso. No obstante eso, esta es una sentencia que cayó, que recae, digamos, en la segunda nominación. Vamos a ver qué es lo que entienden el resto de las dos nominaciones que faltan. Son tres juzgados civiles. Así que, bueno, con el excelente criterio, el doctor Lorenzini hace lugar a la medida cautelar. Esto, recuerden, ¿qué es eso? Una medida cautelar. El juicio de fondo todavía no se sabe qué va a pasar. Eso es, ahora tenemos que seguir litigando. Pero, bueno, es un excelente precedente que se está dando. Exactamente, sienta precedente para muchos otros casos. Sienta precedente para muchos otros casos que son, creo yo, a nivel país, es más, básicamente es la misma situación que la de Amalia. Las personas empezaron pagando un plan de ahorro, les detallan de la cuota 1 a la 84, las personas declaran ingresos, ven que el monto de las cuotas que ellos les detallan, independientemente de los aumentos que suelen haber, les permite asumir ese compromiso. Ya que a todos, en todas las empresas, sin distinción de empresas, todos tienen el mismo mecanismo de decirnos que no van a ser exuberantes los aumentos, que se queden tranquilos, firman ese contrato de adhesión. Al ser un contrato de adhesión, la gente no tiene ningún tipo de posibilidad de discutir ni una cláusula. Debe someterse. Y, bueno, a partir aproximadamente de un año para acá, empezaron a aumentar cada vez más las cuotas, sin ningún tipo de parámetros, ni con la inflación, ni con la suba del dólar, ni con los índices de ajuste salarial. Así que, por eso, la gente empezó a hacerle favas de las manos. Son exuberantemente grandes los aumentos, muy desmedidos, abusivos. La gente no los puede pagar, sin ver comprometidas sus necesidades básicas, el sustento de su familia. Entonces, esto se llevó a la justicia. Fue la única vía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!